Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a DiarioMotor. Hoy tenemos un coche que está llamando a ser un Superventas, ¿eh? Sí, estamos aquí con el Kia Stonic, el crossover del segmento P de Kia, que viene a quitarle un poco de protagonismo en cuanto a ventas a su hermano mayor. Ahora hay que ver ahí a finales de año a ver quién se queda por encima de quién, a ver quién gana. Y nada, la verdad es que es un coche, a mí la presentación cuando lo estuvimos probando es un coche que me gustó. Yo creo que te va a gustar, ¿eh? Tengo altas expectativas en este coche y quiero ver si de verdad las cumple o no. Pues nada, vamos a ponerlo a prueba, ¿no? Vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, bueno. No pinta nada mal, ¿eh? Aunque una configuración un poco seria, ¿no? Un poco sobria. Eso le iba a decir, o sea, aquí tienes aquí un crossover de aquí muy pintón, con muchas posibilidades de personalización y nos lo das con un gris. Gris, gris, por fuera, gris por dentro. Sí, sí, la verdad es que ahí nos podían haber dado un poquito. El amarillo, el amarillo. El amarillo está chulísimo. Ya está, ya está güey. Ahí cuando fue la presentación nos trajeron unidades amarillas en blanco y rojo. La verdad es que serían... Sí, la verdad es que luce mucho más al coche y de hecho es una de sus bazas, ¿eh? Aunque, bueno, a lo mejor esta combinación, una combinación pues más normal, entre comillas, al final es lo que termina vendiéndose más. Sí, eso también es cierto. Vamos a posicionar un poco dónde se coloca este Kia Stonic. Dentro de la gama de Kia tenemos al Kia Stonic, al Kia Sportage y al Sorento. En cuanto a crossover, efectivamente, tenemos al Kia Stonic, que es el B-Sub de Kia, el Sportage sería el C-Sub y el Sorento, pues, el Sub medio grande de la marca coreana. Que por cierto, el Sportage está en el top 10 seguro y no sé si en el top 5 de ventas, ¿eh? Eso es, es uno de los crossovers más vendidos, por consiguiente es uno de los coches más vendidos también de nuestro mercado. Y claro, eso nos plantea la duda que comentábamos en la introducción de si este coche va a llegar a alcanzar unas cifras semejantes al Sportage, que es lo que nos comentaron ya en la presentación. Que ojo, que podía llegar. Habrá que verlo, yo pienso que sí, ¿eh? Tal y como está evolucionando el segmento B, el segmento B-Sub, tendría todo el sentido. Bueno, ¿qué te parece el diseño exterior del Kia Stonic? La verdad es que hay varios puntos a analizar y a mí me gusta bastante, ¿eh? La verdad es que el frontal me gusta mucho, la perspectiva esa del capó, de esos faros. Esa parrilla falsa, ¿no? Esa parrilla falsa superior, se nota como un poco, como con más músculo de lo que parecía inicialmente en las fotos. Cuando lo vimos al principio, me parecía quizá demasiado flojo, entre comillas, ¿sabes? Pero luego... Yo igual lo he notado en fotos, se ve el coche, como tú dices, más flojo que luego en persona. Eso, pero luego lo ves y dices, vale, pues sí, no... Esos pasos de rueda, bien marcado... Los faros, los faros, cómo está acompañado todo por el capó. Y luego la zaga, los faros, los pilotos traseros, también están bastante conseguidos. Esa línea LED que tiene es bastante atractiva. Otro de los puntos más importantes en cuanto al diseño exterior es ese techo, ¿no? En forma de... Como de visera, ¿no? Que además... En la presentación lo llaman como si fuera un techo targa. Ah, claro. Algo que se... Puedes pintarlo además de otro color. Claro, puedes sacudir a acabados con el techo en contraste y queda ahí como si fuera, entre comillas, el pilar de un coche targa. Con muchas comillas, obviamente. Yo he hecho en falta, tal vez, unos faros delanteros un pelín más agresivos, al estilo del Hyundai Kona. Que ahí sí que... Ahí el Hyundai me gusta un pelín más. Para mi gusto el Kona tiene demasiados faros delanteros. Hay como un montón de faros, ¿no? Se han dedicado a ponerle un montón de faros por todos los lados. Ya, bueno, pero... Pero bueno, yo si le tengo que sacar alguna pega a este Kia Stonic, yo creo que serían los faros, que son un pelín... No se lo han jugado demasiado. Pasando al interior, aquí la verdad es que es todo plástico. Eso es cierto, es todo plástico duro. Pero los ajustes y la sensación no es de mala calidad. Es correcto. Efectivamente, sí. Tenemos mucho plástico y tenemos mucho plástico duro. Todo, evidentemente, es plástico duro. Hay que contextualizar también que estamos en un coche del segmento B. Eso es. Es una alternativa para llevarlo a un segmento normal, a un segmento fuera de los SUV. Sería un Ibiza, sería el equivalente a un Polo, sería el equivalente a un Fiesta, pero llevado al segmento SUV. Y tiene su lógica que haya materiales mucho más modestos en todo su interior. Pero sí, son plásticos duros que, como dices, pues tienen un ajuste correcto, tienen un ajuste bueno. Aquí de nuevo vuelvo a echar en falta ese toque extra de color, esa posibilidad de configuración, que en esta unidad, pues... Sí, nos lo han dado con un toque aquí plateado, cuando en otras unidades lo hemos visto con acentos contrastados en color, que le da otro aspecto, le da un aspecto más juvenil, más animado. Eso es. La pantalla de Infoentretenimiento, estamos hablando de una pantalla de 7 pulgadas totalmente táctil, ¿no? Eso es. Tiene una buena interfaz, es una... No está mal la resolución. Eso es. Tienes unos menús fluidos también, son menús que se comportan bien al tacto, pero no llega, obviamente, también aquí notamos que es un coche del segmento B, que no está, pues, en lo más alto del segmento. Sí, y a pesar de que no es la mejor pantalla, ¿no? Con la que nos hemos cruzado, sí que es cierto que tiene un brillo bastante aceptable, ahora mismo le está dando el sol de frente y... Y a nosotros también. A nosotros también. Con los ojillos achilados. Pero no, no dejo de ver lo que hay dentro, así que en ese sentido está bastante bien. Y luego, está bien servido de conectividad, nos falta, pues, Apple CarPlay, por ejemplo, lo llevo ahora mismo conectado. Eso es, Android Auto, en ese sentido, la verdad es que está bastante bien. Luego, en sistemas de seguridad, ¿qué ofrece el Kia Stonic? Pues tiene, por ejemplo, tiene el asistente de alerta por cambio de carril involuntario. Sí. La verdad es que ahí también, siendo un coche del segmento B, pues también está bien servido. Tiene el sistema de reconocimiento de señales, por ejemplo. Sí, sí que es cierto que lleva un paquete de asistencias a la conducción, pero no lo lleva de serie. Eso es. Pero en ese sentido, bueno, pues, puedes acceder... Por lo menos, Kia nos da la posibilidad de equiparlo. Otro de los puntos importantes cuando estamos pensando en comprarnos un SUV, ya sea un B-SUV o un C-SUV, es la habitabilidad. Y en este sentido, el Kia Stonic no anda mal. No, a ver, de nuevo tenemos que ponerlo en el contexto de que estamos hablando de un coche del segmento B, pero tenemos unas plazas traseras más que utilizables. Las plazas delanteras, pues, no hay problema en cuanto a anchura, altura... Son unos asientos cómodos, pero en las plazas traseras tampoco hay problemas para que cuatro adultos viajen sin problema. Y luego su maletero, pues, tiene una capacidad, pues, más que correcta. Son 352 litros. Eso es. Así que, pues, en ese sentido, tampoco está nada mal el Kia Stonic. Luego, una de las cosas que más me ha llamado la atención es la posición de conducción y cómo se siente el coche cuando te montas en él. No parece un... Un crossover. Un crossover, es decir, parece un compacto. Sí, eso hay que tener en cuenta que este coche emplea, ahí ya ligamos un poco con su dinámica, este coche emplea la plataforma del Kia Rio. Entonces, tampoco han sobrelevado demasiado el conjunto y cuando te sientas, tienes la sensación de que estás conduciendo en un utilitario comercial. Sí, no te sientes en un puesto de conducción alto, no te sientes elevado, te sientes bajito. Y luego, bueno, también es cierto que en cuanto a altura, dentro de sus rivales, es uno de los más bajitos. Eso es. Pero eso luego dinámicamente, damos el salto ya al apartado dinámico, nos deja con un tacto de conducción, pues, parejo al de los utilitarios, que eso obviamente, pues, es más positivo que encontrarnos con un SUV que, por lógica, pues, tiene más balanceos. Este, al abordar el segmento desde una perspectiva más parejera de un utilitario, pues, nos deja con un paso por curva, bueno, un paso por curva en el que no hay balanceos. Es un coche que, en realidad, está enfocado a la conducción urbana, pero, bueno, hemos recorrido ahora unos 150 kilómetros para llegar aquí y la verdad es que lo hemos estado probando antes y a mí me ha resultado un coche con el que se viaja bastante cómodamente y ahora hablaremos del motor, también con el motor que lleva, que este era el 120 caballos ¿Casolina? Eso es, el 1.0 TGDI. Va a vaso grado, la verdad. Sí, a ver, en su momento el motor diésel me dejó una mejor impresión, me pareció el motor diésel de 110 caballos, el 1.6 CRDI. Me pareció un motor que movía algo mejor el conjunto, que movía con algo más de fuerza el conjunto, aún teniendo 10 caballos menos, pero la verdad es que a este 120 caballos podemos reprocharle pocas cosas, ¿sabes? Entonces, centrándonos un poco en, que lo hemos pasado así un poco de largo, el apartado dinámico, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo va el Kia Stonic? Va muy bien. Para mí, la dinámica que tiene es la dinámica de su chasis, su puesta a punto, es uno de los puntos más destacados de este coche. Totalmente, estoy de acuerdo. Dentro, obviamente, poniéndolo en contexto, es un Bisub. Tiene un buen tacto. Bueno, es un Bisub, pero tampoco te creas que se siente como un Bisub. Es decir, esperas tal vez un coche un poco más torpe, ¿no? Sí, pero no, es un coche que se siente ágil, es un coche que tiene un paso por curva firme, un coche, pues, muy capaz entre curvas, a pesar de ser un coche urbano. La dirección yo la he notado también bastante directa, el coche es ágil, te obedece un poco a, tú señalas con el volante, el coche entra hacia donde tú señalas y en ese sentido la verdad es que no le pongo, no le puedo poner pega, contextualizando también, no es un deportivo, por supuesto, pero no va nada mal. Sin duda. Y luego, bueno, sobre su motor, como decíamos, es el 1.0 TGDI de 120 caballos, un motor turbo de tres cilindros y de 120 caballos. Y bueno, es un motor que la verdad estira bien, es un motor que responde bien. Quizá cuando ya vas lanzado, cuando ya vas a una velocidad de crucero elevada, sí que te pide bajar de sexta a quinta para ganar un poquito de fuerza. Ahí es donde me refiero, que el diésel gana un poquito mejor, tiene mejores recuperaciones. ¿Tú en la presentación probaste el diésel también? Claro, sí, sí, durante la presentación ahí en Berlín, fue hace poquito porque, bueno, el coche se acaba de poner a la venta, lo probamos hace poquito ahí en Berlín y pudimos probar las dos versiones, las dos motorizaciones más potentes, el gasolina de 120 caballos y el diésel de 110, y yo, fíjate que soy de gasolina, me quedé en ese caso, me quedaba con el diésel, aunque aún me queda probarlo más detenidamente el diésel, claro. Aquí, por ejemplo, se ha quedado ahí un poquito muerto en esa curva. Uno de los puntos también más importantes que se tienen en cuenta cuando te vas a comprar un SUV es cómo de confortable es, ¿no? Y en este sentido, los 100 kilómetros que hemos hecho para autopista, la verdad es que el coche cumple, se va muy cómodo, pero sí que se notan a cierta velocidad ruidoso aerodinámico, ¿verdad? Sí, ahí tiene un pero importante que es, como tú dices, el aislamiento. Sí es cierto que el ruido aerodinámico se hace notar y también tenemos algo de ruido mecánico. El motor gasolina es algo también un poquito ruidoso. Eso es. Y otra cosa que estoy notando ahora mismo, porque vamos por un asfalto bastante bacheado, la suspensión tiene una puesta a punto un poco, no diría que demasiado dura, pero tampoco absorbe muy bien la circularidad. Eso es. A cambio de ese buen paso por curva que mencionábamos, a cambio de ese tacto de utilitario, de esa buena comunicación que hay entre el coche y la carretera, pues tienes esas cosillas, que con un asfalto roto, con una calle adoquinada, te va a vibrar el coche y... Ojo, que no hemos dicho, nos está haciendo 6 litros a los 100. Sí, incluso no es 6 litros a los 100 en una conducción de lo más normal. Sí, tal vez incluso mixta, ¿no? No es solo yendo a hacer consumo. No, no, no. Yo creo que lo puedes bajar de 5 litros y medio si vas a consumo. Eso es. Puedes coquetear, como dices, con los 5 litros y medio, sin demasiada complicación y con una conducción de lo más normal. Bien, Mario. Pues ahora háblame un poco de precios, porque yo creo que aquí también es donde el Kia Stonic destaca. Sí, porque ahora mismo, y bueno, digo ahora mismo, pero va a ser prácticamente durante toda su vida comercial, el Kia Stonic tiene unas campañas muy buenas, tiene pues más de 4.000 euros de descuento actualmente, ya desde su lanzamiento, y estaríamos hablando pues de un Kia Stonic de partida desde unos 12.900 euros, que obviamente es un precio muy interesante, porque te estás llevando un producto también bastante bien acabado. Aunque hay que tener en cuenta que ese precio es con la versión de acceso, que no se parece a este Kia Stonic. Para tener un Kia Stonic medianamente bien equipado, y con un motor como este, con el 120 caballos, estaríamos hablando de un precio de unos 16.000 euros. Vale. Poco arriba, poco abajo. Sigue siendo también un precio interesante. Unos 16.000 euros, sin irnos a la versión más equipada, ni quedándonos con una versión demasiado, demasiado espartana. Bueno, la verdad es que Kia ha hecho un productazo con el Kia Stonic. Estoy de acuerdo. Para mí ha cumplido las expectativas. Es una de las alternativas a tener más en cuenta a la hora de comprar un crossover pequeño. Sí, la verdad es que lucha en un segmento bastante duro, con rivales como el Kona, como el Captur, el 2008. Es un segmento al final con multitud de alternativas y alternativas muy interesantes. El Arona, tenemos también al Tivoli. Hay una lista interminable. De modelos, abordando todo el segmento desde una perspectiva muy competitiva. Yo me quedo con el Kia Stonic, me quedo con su comportamiento dinámico, sobre todo, aparte dejando un poco también de lado su estética, su capacidad de personalización. ¿Cómo se comporta? Que ha hecho un gran trabajo, sin duda. Dinámicamente, en todos los aspectos, pero dinámicamente ha puesto como especial empeño en este Stonic. Lo que comentábamos antes, tú te montas en este coche, empiezas a conducirlo y te sorprende, ¿no? No te esperas ese comportamiento tan de compacto, ¿no? Que sea tan bajito, no sé, la posición de conducción no te notas tampoco muy alto. La verdad es que ahí Kia está haciendo un trabajazo con toda su mamá. Tenemos desde lo más bajo, desde, bueno, tenemos el Kia Picanto, al nuevo Kia Picanto, pero desde este Kia Stonic al nuevo Kia Stinger. Todo. Es brillante lo que está haciendo Kia. La verdad es que sí, Kia está subiendo el nivel muchísimo y está haciendo productos muy buenos. Y además dentro de poco tenemos el nuevo Kia Z, así que ya, la leche. Muy bien, muy bien, muy bien, Kia. Y bueno, yo creo que... Vamos a terminar, ¿no? Sí, sí, va a ser bien. Hablaremos un poquito más tranquilos en el post-análisis. En el estudio, pero sí, yo creo que va siendo hora de terminar con esta prueba. Esperamos que os haya gustado, esperamos que os haya gustado el Kia Stonic. Dejadnos en los comentarios qué coches creéis que pueden ser los rivales más directos o alternativas muy interesantes al Kia Stonic, por ejemplo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos. Un saludo, chicos.